Hoy tenemos arroz con verduras, hongos, ajo, bueno, y pollo frito para almorzar. Después les subo la receta, falta la receta que después le agrego. Pero tiene, el pollo es pollo frito, harina, sal, limón y nada más frito, en aceite. Y el arroz tiene, es el arroz hervido con dos calditos de gallina, de verdura, y calabaza, hongos, champiñones, y, este, bueno, y hecho así, así, con el zapallo y el, ahí, ahí, dos dientes de ajo, tres dientes de ajo. Todo el arroz. Y bueno, eso es todo lo que, todo lo que hice hoy. Así que voy a parar el mediodía, mediodía y noche, fácil. Bueno, pongan me gusta, no, no lo pongo como lo hago, porque fácil, y aparte, no me lo suben. Así que bueno, pero un shot va a ir.